Muy, pero que muy buenas a todos Como hace rato no hacía este tipo de videos O quizás es la primera vez Pero bueno, creo que esta puede ser una nueva sección del canal Y pues, hoy les traigo Dos ediciones que puedes utilizar O se utilizaron en este 2022 O dos trucos para editar No sé, men, como quieras llamarlo Si te gusta este tipo de secciones Dale like, suscríbete y todo eso Así puedo saber que esta sección es muy amada por ustedes Ahora sí, sin más metas O sin más vueltas ¡Comencemos! Bueno, quiero decir que me gustaría hacer mucho un top 10 Pero como me da presa Pues me da un top 5 En el número 5 Se trata de una estrategia que me guste llamarla Clon sobre clon sobre clon sobre clon Sobre clon sobre clon A ver, eso es muy, pero muy sencillo Este efecto se utiliza mayormente Para captar la atención del espectador Se utiliza también cuando vas a explicar O mostrar un flashback Una historia, entre otros Te voy a mostrar dos ejemplos de este tipo A ver, el primer ejemplo es mi video anterior Porque por si es cierto, si no lo has visto Pues por favor, veanlo Please, está muy bueno Pero utilice este tipo de efecto Para mostrar a un clubie adelante de una escena Que explica como le parece este reto Y como ven en el fondo Pierde su toque Lo que hace importante lo que se ve adelante Ahora, ¿Cómo hago eso? Parece difícil, pero no lo es Nada más cuando tengas el fondo establecido Mueve la foto que quieras colocar Adelante Una capa más hacia arriba Y ya De resto te toca a ti Y en el segundo ejemplo tenemos a Suare Que utiliza el Clon sobre clon sobre clon sobre clon Sobre clon sobre clon Y en este caso Lo utilizó para complementar un contexto Veámoslo bien Bueno, este me gusta mucho llamarlo Ey, pelado Ven, 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 ven ¡Que vengas! Este tampoco tiene un nombre oficial Pero también es bastante sencillo y útil para hacer Este es casi lo mismo que el anterior Solo que este no tiene toda la pantalla Su objetivo es acercar la cámara a un cuerpo Para que el espectador se pueda concentrar en ello Fíjate este ejemplo de Jasper Def Que aunque hace juegos Tiene una decisión muy pero muy buena Miren esto Para hacerlo Haz un corte Tienes que escoger el efecto de Pan y Zoom Y reducir la duración lo más que puedas Este no es un efecto Ni un truco Pero me gustaría añadirlo acá en esta sección Cuando ves algunos videos de streamers Sí, sí Que ahora los streamers suben sus streams a YouTube Colócanos un mensaje que alguien ha dicho y lo leen A ver, veanlo ustedes mismos No sé si lo hizo realmente Capaz que no hizo una Te lo dejó en la b- Ese mensaje que está ahí abajo Déjame confesarles La primera vez que vi ese video dije Pero qué cara Pero bueno Ya después de aprender su concepto Te lo voy a explicar fácil y sencillo Esto Fuera la lección y toda esa vaina Es una estrategia que usan los streamers Para llamar a más gente a estar en su directo Imagínate tú estar ahí viendo un video de un streamer Y muestro mensaje de un random que dice Tienes que recorrer tres metros más Algo así, men Y luego que tú digas No, man Yo también quiero estar ahí Quiero Quiero que mi mensaje aparezca ahí Te sigue Y ¡Pum! Y es una idea milenaria Para estar en esto Nada más tienes que irte a tu stream Ya tienes que dar Windows Más Mayus Más S En tu teclado Y ¡Listo! Lo pones en tu edición Y listo, pa Listo, pa Esto es algo que literalmente Todo el mundo está usando Hoy en día Y es el Cotton Talk ¿Pero qué es eso? Bueno, prácticamente Cuando vas a editar un video De un streamer De un stream Ves que hay momentos O palabras Que no quieren que se digan En los videos Y entonces Se editan de esa forma Y ahora La primera La milenaria La God La que prácticamente Todos Todos los youtubers Usan es la de Poner palabras en el video Para apoyar lo que dicen Pero sí Pero que es Para no sé Para apoyar Para que el video Se haya entretenido No sé qué Pa, pa, pa Pero sí Escúchame Que es Ajá Para poner palabras Sí Este Por si alguien No entiende O tal Bueno Eso lo sabe Todo el mundo Lo hace todo el mundo Así que me despido Pelado Ya saben Gracias a las 3 Dale like Suscríbete Tal Todo lo que tú quieras Y chau Boa Lo que tú Bien Lo que quiero Lo que quiero Me